Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los que estén viendo este video sigo con mi problema de que no me sale la imagen, no por problema de falta de fuente de poder por ejemplo aquí ya destapé la placa madre, la tengo fuera de la torre aquí tengo una fuente de poder que ya está probada está funcionando, pasa eléctricamente la energía aquí tengo la placa, como varios amigos que me mandaron correo electrónico y agradezco de antemano y también por las sugerencias anteriores solamente aquí tengo la placa, no la tengo como se dan cuenta aquí con ninguna memoria RAM no la tengo conectada a ningún disco duro, solamente está el procesador, el ventilador y la placa madre y la alimentación eléctrica, aquí están todos los cables que van directo para que yo pueda darle contacto, para que pase la corriente acá entonces ahora yo voy a proceder solamente a darle energía eléctrica ahí está pasando la energía eléctrica y se van a dar cuenta ustedes que yo voy a apretar aquí el botón y arranca y arranca todo energispar largue energispar largue eso dice y no pasa nada porque yo lo tengo conectado si se dan cuenta aquí está el cable que va hacia la pantalla LCD de arriba está sin memoria RAM o sea solamente como yo les decía anteriormente con la placa el procesador, ventilador y la alimentación eléctrica y no tengo idea acá atrás tengo otra placa, voy a probar con otra placa que tengo acá de las mismas características, voy a ver si sería la solución pero mientras tanto este primer video lo voy a subir un ratito más a YouTube o a internet para ver si alguien ha tenido el mismo problema gracias a la antemano